El patrullero Efraín Arce está en el norte de Bogotá. Efra, ¿qué es lo que ocurre con una barrera de contención en toda la autopista? Adelante. Andréita, primero que todo quiero ubicarla a usted y a los televidentes para que tengan claro dónde ocurre. Este es el puente de la calle 153 sobre la autopista norte. Ahí está. Pero ahora sí, vamos a mostrarles por qué estamos acá en este puente vehicular. Miren ustedes cómo está destrozada toda esta barrera de contención. Miren ustedes la longitud. Todo este muro pareciera que hubiese sido derrumbado a propósito. Se ha venido deteriorando de una forma terrible. Una forma que este muro ya no solamente ya no sirve como una barrera de contención, sino que se convierte en un peligro para las personas que lo están transitando. Porque pues miren ustedes, observen, está totalmente suelto. En cualquier momento esto se puede venir abajo. El ciclista, usted... Buenos días, hombre. Sí, señor. ¿Qué opina usted de este desastre de muro de contención? Es un peligro bajando y subiendo también. Mientras uno baja, en otro sube, puede tener una caída o salir de largo hacia la... hacia la otra lado. Hacia la vía. Muchas gracias. Miren, otro peligro adicional es que las varillas, las varillas que supuestamente están para darle una solidez a esta estructura, las varillas están sueltas y se convierten en unas agujas, en algo muy punzante que se puede, podría herir fácilmente a una persona. Bueno, esto sucede, recordémosle a las autoridades a ver si vienen, le meten mano y arreglan todo este muro. Esto es el puente de la calle 153 y los vehículos que lo toman vienen de la autopista norte, del norte hacia el sur y toman por acá para tomar la calle 153 hacia el oriente de la ciudad. Situación, pues, crítica la que tenemos acá con este muro de contención. Soy Efraín Arce Jr., reportando los problemas que inciden en la comunidad.